Con un impresionante efecto de luces que arrancaron los gritos de miles de personas que acudieron al espectacular concierto de Franco de Vita en el Estadio Universitario, dio inicio el XXI Festival Internacional Universitario de la Cultura, que celebra el 143 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias, un buen evento. Gracias Juan. Excelente. Me mejor regalo de Día de los Madres. Gracias Juan. Gracias Juan. Gracias Universidad. Nuestros artistas. ¡Te amo! Impulsar el desarrollo cultural de la sociedad a la que nos debemos es una de las tareas más nobles. La universidad tiene que garantizar a la sociedad estos espacios culturales para que puedan venir con sus familias, gozar de estos eventos e impulsar la cultura. En mi calidad de rector y con el permiso de todos ustedes, siendo las 8 con 26 minutos de este jueves 5 de mayo del 2016, me resulta especialmente grato declarar inaugurada la edición XXI del Festival Internacional Universitario de la Cultura José Ángel Espinoza Ferrusquilla. Disfrutemos estos espectáculos dedicados al pueblo de Sinaloa y a su máxima casa de estudios. Sin importar la hora y cuánto tuvieran que esperar, desde muy temprano el público empezó a cubrir el estadio universitario. Desde los lugares preferentes hasta el rincón más apartado, lo suficiente para disfrutar de Franco de Vita. Pareciera que se está haciendo costumbre apreciar el majestuoso espacio universitario colmado de asistentes a disfrutar de la calidad artística que caracteriza el Festival de la UAS. Pero resulta que cada vez es más extraordinaria la respuesta del público. Y como si desde antes de salir al escenario Franco de Vita hubiera apreciado que lo mismo era el campo del estadio, que las gradas o el propio puente que cruza hacia la coordenada universitaria del edificio Cetral y la Casa de la Cultura, que en ocasiones ésta pareciera un palco para aquellos que prefirieron la distancia que el tumulto, en punto de las 8.40 horas, para ellos y para todos, el cantautor venezolano dijo que no muera la esperanza. La energía que caracteriza a Franco de Vita y el júbido del respetable no tardaron en fusionarse. Ambos coincidieron en una sola voz, si me dieran a elegir se volverían a encontrar, sin importar lo cálido y lo frío. La interacción dio la muestra del reencuentro de un viejo amor entre un público que hace años fue encantado por el adornado acento venezolano. ¡Eso fue encantado por el piso! ¡Eso fueaying! A la hora de tener en mis brazos sin poderte decir, te amo, no hay momento en que te vení, por supuesto no te puse a la mañana y no te amaba así. Apostado en su piano, Franco de Vita correspondió a la muestra de respeto y admiración que el público ovacionó a través de sus aplausos y cantos. Interpretó, tú serás la historia más bonita, la que nunca se me olvidará. De principio a fin, el público asumió como propios los interminables aplausos, gritos y corear cada una de las interpretaciones como luna llena, si la ves y perdóname. Habían pasado poco más de 40 minutos y el público por fin escuchó algo de lo más esperado. Si no te he sido tan feliz, que te prefiero más que nada en este mundo, bueno que sé. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. No hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. No hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. los gritos del público le hicieron regresar más de una vez al escenario ansiosos de escuchar esa melodía de total reclamo que nos obliga a la reflexión de nuestro compromiso hacia la niñez hacia la juventud y hacia la sociedad misma Franco De Vita y el público de Culiacán se entregaron y se dijeron mutuamente ¡No basta! ¿Por qué te equivocaste en la cuenta? ¡No basta! ¿O llevándose a la escuela que aprenda? ¿Por qué la vida cada vez es más dura? ¿Ser lo que tu padre no pudo ser? ¡No basta! ¿Por qué tú tú le has dado tiempo? No lo preocupa del maldito trabajo Y del tiempo no vas Castigarlo por haber llegado Si no has caído ya tu chico en su nombre Ahora más alto y más fuerte ¿Qué es tú? Vigésimo primer festival internacional universitario de la cultura 143 años Universidad Autónoma de Sinaloa Astur loss Canner La cultura de Átrica A la cultura de Átrica No hay mucha gente Escocara De la cultura de Átrica J goal Corra CC por Antarctica Films Argentina